Hola que tal, bienvenidos al canal, aquí vamos a repasar unas guías que te pueden servir para la UPN o en general para ingresar al nivel medio superior y bueno vamos a mencionar que son ejercicios que como ya te comenté en unos videos anteriores pues allá por el 2012 preparé a algunos estudiantes que hoy en día son profesores de preescolar, de primaria o de secundaria y bueno con estos ejercicios los entrené, entonces aquí como puedes ver trae algo de razonamiento matemático sobre todo un poco de análisis matemático, áreas, fracciones y sobre todo cálculo de ángulos, algo de álgebra no muy complejo pero sí de razonamiento, cálculo de área bajo curvas, cómo calcular el área de sombreada aquí algunas cosas de aspectos matemáticos, de algunas cosas de recetas aquí áreas y volúmenes por ejemplo y bueno pues esto es lo que puedes ir resolviendo por supuesto me escríbeme al canal si quieres te puedo dar más material tengo abundante material que te puedo compartir escríbeme y con gusto te puedo compartir esa información pues bueno vamos a dar inicio rápidamente con esto y nos dice si estamos en el mes de mayo en qué mes estaremos dentro de 50 meses bueno pues sabemos nosotros que mayo en 12 meses volvemos a estar en mayo o sea son 12 en otros 12 meses volvemos a estar en mayo en otros 12 meses estaremos en mayo entonces ya llevamos en otros 12 meses y estaremos en mayo entonces ya llevamos 48 meses entonces luego junio sería 49 y julio mayo junio julio estaríamos en julio verdad de acuerdo ahora dice en la siguiente figura se observa que en una mesa se pueden acomodar 6 personas en dos mesas alineadas 10 personas y en tres mesas alineadas 14 cuántas personas se pueden acomodar en 10 mesas alineadas bueno pues aquí como puedes ver tenemos pues de alguna manera este de pues una sucesión va 6, 10, 14 cuál es la fórmula pues yo observo que aquí es 4 entonces yo diría 4 multiplicado por n o sea por el número de mesas más 2 verdad por ejemplo si n vale 1 sería 4 por 1 más 2 me da 6 de mesa si hay 2 mesas alineadas 4 por 2 son 8 más 2 son 10 si son 3 mesas 4 por 3 12 más 2 14 entonces esta es la serie ahora nos piden para 10 mesas pues sería 4 por 10 sería 40 más 2 entonces cuántos serían 42 verdad ahora fíjate también lo puedes resolver de otra manera sencilla cuenta cuántos suman estos 6 más 14 bueno no no sería adecuado nomás multiplicarlo no porque van a estar alineadas mejora la respuesta es 42 verdad de esta manera 4 por 10 40 más 2 ahora dice cuál de los siguientes números es divisor de 140 bueno cuando tienes que hacer esto pues dices bueno 140 lo puede dividir 12 probablemente si tú puedes hacer la división 140 entre de 12 este equivale a 70 entre de 6 equivale a 35 entre de 3 como ves no se puede dividir ahora 140 entre 28 sería 70 entre de 14 y 70 entre de 14 pudiera ser este de séptima sería 10 entre de 2 esto me quedaría 5 verdad porque séptima porque séptima de 70 es 10 séptima de 14 es 2 sería 10 quintos entonces este si es divisor ya miramos que el 12 no puede ser esta la respuesta el 36 pues podemos ver 140 entre de 36 me quedaría 70 entre de 18 y entonces 70 podemos dividirlo entre de 7 por ejemplo dice cuadro siguientes números es divisor ya es divisor entonces ahí encontramos que el divisor es 28 entonces eso es lo que estamos buscando el 28 lo divide el otro no lo divide de acuerdo ahora vamos a ver el siguiente ejercicio nos dicen de los siguientes números el número primo es bueno la norma o la regla dice que todo aquel número es primo solamente si es divisible entre sí mismo o entre una unidad es decir que no hay un número que lo pueda dividir por ejemplo 91 se divide por sí mismo si me toca 1 pero no lo puede dividir otro número y si 91 quien lo divide vamos a pensar 91 no lo puede dividir otro número 91 entre 1 91 entre 2 no es divisible 91 entre de 3 tampoco es divisible verdad 91 entre de 4 91 entre 5 no es divisible 93 entre de 3 si es divisible es 31 entonces no es un número primo porque ya lo divide el 3 99 también no es número primero porque se puede dividir entre de 3 por ejemplo se puede dividir entonces el 97 si se divide entre de 1 no pasa nada entre de 2 no se puede dividir 97 entre de 3 tampoco se puede dividir 97 entre de 3 tampoco se puede dividir no de exacto 97 entre de 4 tampoco se puede dividir 97 entre de 5 tampoco 91 entre de 7 91 entre de 7 91 entre de 7 91 entre de 7 me da 13 91 entre de 7 me da 13 entonces tampoco es el número primo 91 entre de 7 porque no lo puede dividir otro número diferente a él entonces dice que ahora vamos a resolver otro ejemplo dice una calculadora tiene un precio de 59 pesos pero se le hace un descuento del 25% el costo de la calculadora después del descuento es aproximadamente bueno pues es muy sencillo dice 59 yo no voy a pagar el 100% solamente voy a pagar 75% entonces es 59 por punto 75 tú puedes hacer esa operación si no te dejan sacar calculadora pues muy sencillo si el 59 lo puedes dividir entre de 4 partes y después la multiplicas por 3 o luego no puede ser 15 si no puede ser 35 y no puede ser 55 lo más seguro es que es 45 de acuerdo sería 59 por punto 75 y nos va a quedar 44 casi 45 pesos luego dice 9 personas tienen comida para 22 días para cuántos días tendrán si fueran 6 personas bueno aquí tenemos que ver algo muy importante son reglas de 3 si pero pueden ser reglas de 3 simple o regla de 3 compuestas a qué se refiere una regla de 3 simple una regla de 3 simple es que dices 9 es a 22 ok tú dices 9 es a 22 pero cuántos días tendrán si fueran 6 personas si fueran 6 tendrían x pero como esto no es proporcional es una regla de 3 que se dice que es inversamente proporcional porque porque si 9 personas tendrían para comer 22 días si fueran 6 y la regla fuera lineal digamos proporcional pues nos daría que tienen menor cantidad de días y no es cierto verdad deberían tener más más víveres entonces esto se resuelve así 9 por 22 entre 6 por eso se llama regla de 3 inversa entonces 9 por 22 entre de 6 y nos va a dar 33 días es decir debe haber más días por eso se resuelve así si fuera proporcional por ejemplo dices 10 pesos es igual a un dólar si yo tengo 100 pesos cuántos dólares tengo ahí es proporcional tú sabes que si tienes 100 dólares los 100 pesos pues van a ser más dólares pero aquí analiza bien el problema si tienes la cantidad de comida para 22 días y de pronto ya son menos personas pues obviamente van a tener más días les va a rendir más la comida ahora una manera más para que puedas formar esto yo te invito a que hagas algo así pensemos que toda tu comida vale 220 220 si toda tu comida es 220 kilos pensemos que quiere decir que si tienes 22 días tú puedes decir tengo 9 personas que tienen comida para 22 días entonces o puedes multiplicar 9 por 22 y eso que sea toda tu comida cuánto es 9 por 22 es algo simbólico tengo 198 kilogramos pensemos de arroz ajá y pues cada persona cuánto consumiría 198 entre de 9 consumiría 22 kilos diario y qué pasaría si fueran 6 únicamente ahora pues esos 198 ahora solamente se dividen entre de 6 198 entre de 6 y nos da 33 de acuerdo entonces lo más sencillo es una regla de 3 pero lo haces inverso no típico como el cruzado que aquí sería 100 por 1 entre de 10 y me daría x no aquí es multiplicado 9 por 22 entre de 6 porque la lógica te dice nuevamente perdón que insista es que si tengo comida o tengo 100 pesos para una semana pero después me dicen no ya no vas a ir la semana solo vas 3 días pues obviamente voy a me va a tocar más dinero por día no entonces es la lógica ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice no le dice cuál es el perímetro de un cuadrado que tiene un área igual a la de un rectángulo de 16 de largo por 9 de ancho esto es muy importante son ejercicios muy sencillos pero hay que razonarlos entonces tú tienes un rectángulo sin un rectángulo que tiene 16 metros por 9 metros cuál sería su área de ese rectángulo pues 16 por 9 verdad eso sería 16 por 9 144 metros cuadrados y dice que esa área que sé cuál es el perímetro de un cuadrado entre ahora fíjate el cuadrado va a tener área l por l verdad sería l cuadrada el área si yo quiero que sea 144 pues cuánto valdría el lado pues la raíz de 144 que sería 12 porque 12 por 12 es 144 pero nos preguntan cuál sería el perímetro ah pues el perímetro sería 4 veces l porque sumas los 4 lados del cuadrado 4 por 12 me daría 48 entonces el perímetro de ese cuadrado es 48 de acuerdo y bueno vamos a continuar entonces con esta guía y nos dicen con el alambre que forma un cuadrado de 100 centímetros de área cuántos triángulos de 20 centímetros de perímetro se pueden formar bueno pues tú tienes un cuadrado de cuánto de 100 centímetros cuadrados entonces el área es l cuadrada o lado por lado entonces cuánto vale el lado pues la raíz de 100 vale 10 entonces el perímetro cuánto vale pues 4 veces l vale 40 centímetros y si yo quiero formar triángulos de 20 centímetros de perímetro cuántos van a caber pues sólo 2 verdad sólo 2 triángulos de acuerdo ahora vamos a continuar con esto luego nos dice si el promedio es decir la media aritmética de 2, 7 y x que es un número que no conocemos es 12 cuál es el valor de x pues muy sencillo entonces sería 2 más 7 más x y lo voy a dividir entre de 3 porque es el promedio esto me da 12 la pregunta es despejar x entonces 2 más 7 me daría 9 más x entre de 3 igual a 12 12 por 3 9 más x es 36 x es 36 menos 9 entonces x cuánto tiene que valer 27 verdad o lo puedes comprobar dices 27 más 7 más 2 entre de 3 me va a dar 12 de acuerdo entonces así vamos a resolver este otro ejercicio y bueno vamos a hacer rápidamente otros ejercicios por ejemplo nos dice la altura del siguiente triángulo rectángulo es bueno eso viene del teorema de pitágoras tú sabes que el cuadrado del cateto o sea de este cateto más el cuadrado de este otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa esto sería x al cuadrado 12 por 12 144 13 por 13 169 despejas x entonces 169 menos 144 24 cuánto nos queda 25 entonces x es la raíz de 25 y esto nos toca 5 entonces x vale 5 de acuerdo ahora vamos a resolver este otro dice Anaís trabajando sola tarda 6 días en pintar la cocina de su casa si trabaja junto con su hermano Jorge entonces solo tardan 4 días la pregunta es cuántos días tardaría Jorge en pintar el solo la cocina bueno pues este ejercicio también es un poco confuso pero lo vamos lo vamos a resolver de la siguiente manera de manera de álgebra se dice yo aquí te recomiendo que lo puedes hacer de una manera aritmética por ejemplo busca el producto de los datos que te dan 4 por 6 24 y piensa que todo lo que tienen que pintar la cocina son 24 metros cuadrados entonces dices si Anaís tarda 6 días a que ve cuánto pinta cada día Anaís ah dices pues muy fácil 24 metros cuadrados entre de 6 cuánto me toca 4 metros cuadrados 6 por 4 24 o sea Anaís pinta 4 metros cuadrados por cada día dice si trabajan juntos solo tardan dice 4 días ah si trabajan juntos entonces fíjate son los 24 metros cuadrados entre de cuánto 4 días cuánto hacen entonces hacen 6 metros cuadrados juntos como ya sabes que Anaís pinta 4 y juntos pintan 6 pues por default sabemos que Jorge cuántos pinta cuántos metros pinta pues solo 2 metros cuadrados verá por día ahora la pregunta dice cuánto tardaría Jorge en pintar el solo ah pues si Jorge pinta solo sería pintar los 24 metros cuadrados y solo pinta 2 metros cuadrados por día me quedaría 12 días de acuerdo y muy sencillo si tú propones un valor así es súper sencillo resolverlo ahora cómo se hace de manera algebraica ah bueno se dice que un sexto se le otorga 1 al trabajo total 1 de 6 más 1 de 4 más 1 de 4 bueno aquí sería 1 de 6 más 1 entre de x sería igual a 1 entre lo que tardan juntos o sea esto es 1 solo 1 solo es igual a 1 lo que tardan juntos un cuarto y de ahí despejas x entonces sería 1 entre de 6 menos 1 entre de 4 ajá y ya de aquí x nos queda 12 de acuerdo que significa 1 le llamamos al trabajo o sea hace 1 de 6 este va a ser 1 que no conocemos de x pero juntos esto es juntos hacen 1 de 4 entonces 1 sexto ajá menos 1 cuarto te da menos 1 doceavo y entonces te va a quedar 1 entre x 1 entre eso nos queda 12 ¿listo? y así se resuelve eso sería el aspecto algebraico si lo quieres ver así creo que está más fácil como te lo propuse que tú propongas pues una área determinada y saques cuánto hace cada uno ahora dice un total de 8 estudiantes presentaron un examen el promedio que obtuvieron fue de 7.7 si el promedio de 4 de ellos fue 7.3 ¿cuál fue el promedio de los otros 4? bueno parece confuso pero no lo está tú sabes que el promedio aritmético pues serían 8 estudiantes pero lo puedes dividir 4 estudiantes más 4 estudiantes entre de 8 ¿estás de acuerdo? en total son 8 pero sumaría la calificación de 4 más otros 4 estudiantes en realidad sumaría 8 y dicen el promedio que obtuvieron fue 7.7 si 4 de ellos si el promedio de 4 de ellos fue de 7 punto 3 ¿cuál fue el promedio de los otros 4? pues bueno aquí lo que nosotros sabemos es que si 4 de ellos promedieron 4.7 ¿qué quiere decir? que 7.3 por 4 nos va a dar el puntaje que hicieron 7.3 por 4 el puntaje que hicieron fue 29.2 puntos el promedio total sabemos que fue 7.7 es a 7.7 por 8 fíjate cuánto es el total el total es 61.6 esto sería 7.7 por los 8 es el promedio total ahora fíjate 29.2 puntos aportan 4 el total de puntos deberían aportar es 61 ¿cuánto aportan los otros? pues muy sencillo 61.6 menos 29.2 te aportan 32.4 puntos pero como son 4 pues lo puedes dividir entre 4 y el promedio sería 8.1 entonces el promedio sería 8.1 ahora fíjate dirías oye pues está genial yo puedo poner 7.7 más 8.1 y me va a quedar 15.4 pero lo divido entre de 2 y me queda 7.7 ¿estás de acuerdo? es como decir que dividieras en dos grupos de 4 a los estudiantes y entonces sería el promedio de dos grupos de 4 en realidad esos dos grupos te dan 8 entonces sería 7.3 es un grupo de 4 entonces 8.1 es el otro promedio y lo divido entre de 2 me da 7.7 lo que me piden entonces el resultado es correcto 8.1 ¿de acuerdo? entonces eso es muy muy importante ahora nos dicen en la figura el valor de a en grados es bueno este tipo de problemas generalmente nos lo ponen no olvides que la suma de todos los ángulos interiores en un triángulo es 180 entonces sería 2a más 3a más 55 igual a 180 es una pregunta de álgebra y entonces aquí sería 5a igual a 180 menos 55 5a es 180 menos 55 me quedaría 125 ah pues sería 125 entre 5 me queda 25 grados entonces queda la número 4 este del pintor pues vuelve a ser lo mismo sería 12 está repetido luego dice hallar dos números enteros consecutivos cuya suma sea 15 bueno pues si sabes que son los números consecutivos pues sabemos que va a ser muy sencillo un número consecutivo es uno seguido del otro por ejemplo 7 8 3 con 4 eso es un consecutivo entonces que sumen 15 pues muy sencillo el resultado es 15 7 y 8 pero como sale bueno con lenguaje algebraico al primer número le podemos llamar x el segundo número como lo encuentro como x más 1 si eso tiene que sumar 15 pues va a ser x más x más 1 los dos números suman 15 y aquí los encuentro 2x más 1 es igual a 15 2x es igual a 15 menos 1 2x es igual a 14 x es 14 entre 2 encuentro que el primer número es 7 el otro número va a ser 7 más 1 va a ser 8 de acuerdo entonces hay varias maneras para conocer la respuesta de este tipo de exámenes ahora nos dice la suma de dos números es 11 y su producto es 24 ¿cuáles son esos números? pues si quieres lo resuelves por álgebra si no nada más comprueba los números la suma es 11 luego el producto 3 por 8 es 24 entonces ya no hay otra opción esta es esta ¿verdad? pero ¿cómo se plantea? ah bueno dice la suma de dos números puede decir x más y es igual a 11 su producto x por y vale 24 y ese es el lenguaje algebraico ya tú lo puedes resolver y te va a dar y te va a dar este sistema de ecuaciones 3 y 8 ¿por qué? porque 4 y 7 suman 11 pero 4 por 7 da 28 no cumple 2 y 9 suman 11 pero 2 por 9 da 18 95 por 6 no tiene nada que ver y 1 por 10 10 por default es 3 y 8 luego dice Paco fue a los videojuegos y cambió 37 pesos para poder jugar si las fichas valen 50 centavos ¿cuántas fichas le dieron? pues tenemos que 37 y sabemos nosotros que un peso este es 37 pesos que un peso pues tiene 2 fichas de 50 centavos ¿no? entonces ¿cuánto le dieron? pues 74 ¿sale? 74 fichas y bueno ya esto lo vamos resolviendo poco a poco este de te dejo estos ejercicios de todas maneras tú dalo este del caracol está muy interesante porque dice un caracol está en el fondo de un pozo de 5 metros dice pero decide salir dice pero durante el día sube 3 metros o sea aquí ya llegó si pones la barra 1, 2, 3, 4, 5 aquí 1 metro 2 metros 3 metros 4 metros 5 metros entonces dice que en el día sube 3 metros sube llega hasta aquí pero en la noche baja 2 entonces se queda entonces se queda en un metro y ahí lleva un día dice pero en el día dice ¿cuántos saldrán? dice durante el día sube 3 metros y por la noche baja durante el día nada más subió un metro porque bajó 2 ahora va a subir 3 metros 1, 2, 3 pero baja 2 se queda en un metro nuevamente ya lleva 2 días ahora dice ahora dice ahora dice que sube 3 metros 1, 2, 3 pero ya no va a bajar ¿verdad? ¿por qué? porque ya llegó a la superficie entonces ¿cuántos días lo hace? solamente en 3 días ya no va a bajar ¿sale? eso está muy interesante y de áreas bajo curvas bueno como dice en la siguiente figura el cuadrado pequeño tiene un lado 3 y el cuadrado grande un lado X ¿cuál es el área de la región sombreada en términos de X? bueno el área de que está aquí dice de la región sombreada entonces la región sombreada es la oscura entonces el área total ¿cuánto vale? pues sería X por X o sea lado por lado sería X cuadrada pero hay que restarle esta área que es un cuadrado también de área 3 al cuadrado entonces sería X cuadrada menos 9 X cuadrada menos 9 sería el valor dice ¿cuál de las siguientes rectas es tangente al círculo? solo tangente es la que corta nada más en un punto es XY aquí esta área si pasas este cuadrito acá llenas este si pasas este cacho acá llenas este si pasas este acá llenas este si pasas este aquí llenas este entonces en realidad el cuadrado es completo dice que el lado mide 12 ¿cuál es el área total? 12 por 12 12 por 12 es 144 metros cuadrados dice la suma de dos números es 72 y su cociente es 5 pues tendría que ser este ¿no? 60 entre 12 da 5 12 por 60 12 más 60 da 72 aquí ya no daría 72 18 más 54 pero 54 entre 18 no da 5 da 3 entonces tendría que ser esta respuesta y bueno ahí te dejo otros ejercicios cualquier cosa escríbeme o envíame los resultados y yo con gusto lo reviso bueno espero te haya gustado este video y nos vemos en una siguiente clase de saludos chau